Los tigres son los depredadores más formidables de la familia felina. El tigre es uno de los depredadores terrestres más grandes, solo lo superan los osos blancos y pardos en peso. Los machos de algunos tigres alcanzan una longitud de 3 metros y pesan más de 300 kilogramos. Los tigres se distinguen por su cuerpo musculoso, flexible y una cabeza redonda con una frente convexa, ojos expresivos y oídos pequeños pero muy sensibles al sonido. La dieta principal de los tigres es cazar herbívoros de gran tamaño. Comen cerdos salvajes, numerosas especies de ciervo y a menudo las mascotas, indefensas y los pequeños elefantes se convierten en presas. Los tigres cazan solos, utilizan dos métodos principales, la emboscada y se arrastran cuidadosamente hacia la víctima. Ambos métodos se complementan con éxito y con un salto rápido o un tirón, un salto de un tigre tiene 4 metros de altura y alcanzan 10 metros de longitud. Los turistas lograron captar a un tigre mientras cazaba a un jabalí bastante grande. El tigre se acerca sigilosamente a la presa y luego lanza un tirón rápido, agarra a su presa. El cuello del jabalí es grueso y le tomó mucho tiempo apaciguarlo. El tigre notó una pequeña manada de ciervos que se escondía entre los árboles. El depredador no se escondió, pero inmediatamente se lanzó a un ataque rápido y fácilmente atrapó a un joven ciervo. El ciervo es una de las principales presas de los depredadores. Son muy tímidos y el tigre necesita mostrar toda su habilidad para atraparlo. Aquí, el tigre se escondió detrás de un pequeño arbusto y el ciervo no lo ve. Lo ataca y ahora comienza una persecución ligera quedando en los dientes del tigre. El tigre está en una emboscada. Notó que pasaban varios cachorros y decidió que podrían convertirse en su presa. Los comenzó a seguir, pero luego el oso intervino y decidió no meterse con la furiosa madre. Aunque podía hacerle frente a ella, prefirió escapar del lugar. El tigre es uno de los depredadores más grandes en términos de tamaño y peso. Unos turistas filmaron la pelea de un tigre con un oso, perdiendo notablemente este último, pero no pudo retirarse y después de 5 minutos de batalla, ambos animales resultaron heridos, pero nada de gravedad. El tigre atacó a una manada de búfalos. Los búfalos son animales muy grandes y fuertes, pero esto no detuvo al tigre. Rápidamente noqueó a uno y sus parientes llegaron y comenzaron a expulsar al depredador. Esta vez el tigre no pudo con estos animales y no le quedó más remedio que retirarse. Aquí puedes observar a un tigre cazando a un jabalí. El depredador eligió lugares poco comunes para una emboscada. Yacía en el agua, pero el jabalí no lo ve y pronto está entre sus dientes. El tigre notó a un mono que estaba debajo de un árbol sentado en el suelo comiendo algo. El tigre entró por detrás y tan rápido que el mono ni siquiera pudo huir de él. De pronto, el tigre sintió que había alguien en los arbustos. Se arrastró silenciosamente por un minuto, escuchando, y se apresuró hacia los matorrales donde había un buey grande que no logró intimidar y se lanzó sobre él mordiéndolo sin ninguna compasión. Y a veces los tigres atacan a estos reptiles depredadores, los aniquilan y los devoran, como vemos en estas imágenes, de un ataque de un tigre hacia un cocodrilo. Los tigres nadan muy bien a diferencia de otros animales. Ellos mismos pueden saltar al agua para nadar. El tigre notó como un cocodrilo atrapó a un animal que se disponía a comer, pero este felino no permitiría que eso sucediera y se lo arrebata para convertirlo en su nueva presa. El cocodrilo, sin oponer resistencia, no tenía más opción que dejar que el tigre termine con su cometido. Y aquí puedes ver cómo el tigre no tiene miedo a un animal tan grande como un elefante y trató de atacarlo. Además, un hombre que estaba sentado encima del elefante tuvo mucha suerte que el tigre haya decidido mejor huir del lugar. Estos depredadores no desperdician el ataque a ningún animal, y aquí vemos cómo las avestruces corren muy rápido, pero no es suficiente. Esta vez el tigre resultó ser más rápido, logrando atrapar a una de estas aves. Aquí el tigre se acercó a los turistas que estaban en un jeep abierto. El depredador incluso trató de atacar, pero el conductor reaccionó rápidamente y se alejó. El tigre caminó detrás de la máquina durante mucho tiempo y en algún momento volvió a atacar. Esta vez el conductor ya no se detuvo. En general, el tigre no le tiene mucho miedo a la gente. Aquí el depredador se acercó al bus turístico, asustando mucho a los turistas que se encontraban en un safari. Unos automovilistas fotografiaron cómo el tigre salió del bosque directamente a la carretera. No tenía miedo de los automovilistas ni de las personas, y se comportó como un verdadero dueño, sin apresurarse a distinguir de un automóvil de otro. Aquí se captó cómo un tigre atacó a una vaca doméstica. Lamentablemente, los lugareños no podían ayudar al pobre animal. Este trabajador no creyó lo que veían sus ojos, cuando vio que un tigre ingresó tranquilamente a un edificio. Esto es lo que puede suceder si le das la espalda a un tigre. Es bueno que sea solo en un zoológico, porque el depredador está detrás de un vidrio grueso. Eso sería todo. Los tigres son animales muy hermosos, pero peligrosos. ¿Qué es mejor mirarlos en un zoológico o a través de una pantalla en un documental, que en la misma naturaleza? Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y familiares, déjame una manito arriba y suscríbete al canal. Nos estaremos viendo en el próximo programa. Chau!